hola a todos bienvenidos a nuestro seminario web el tema que presentamos hoy es energía resistente en puerto rico como el solar más almacenamiento está remodelando el panorama energético este seminario web es presentado por clean energy group como parte del proyecto de energía resistente mi nombre es nicole hernández hammer y soy directora de proyectos acá en clean energy group y estaré presentando el seminario de hoy también contamos con unos excelentes invitados en línea antes de proceder me gustaría repasar rápidamente algunos puntos sobre el seminario todos los asistentes de hoy están solamente en modo de escuchar tiene dos opciones para participar en la parte de audio del seminario puede llamar por teléfono o conectarse a través del micrófono y altavoces de su computadora si desean minimizar la consola del seminario para poder ver las diapositivas en pantalla completa oprime la pequeña flecha naranja que ve encerrada acá también puede usar la flecha naranja para expandir la consola del seminario web sigue siguiendo nuestra presentación hemos guardado 15 minutos para un sesión de preguntas y respuestas con el público le pedimos que somete sus preguntas escribiéndolas en la casilla de preguntas en la consola de seminario y presionando enviar responderemos tantas preguntas como podamos para asegurarse de que lleguemos a sus preguntas escríbelas cuando piense en ellas no espere hasta el final oscar ruiz uno de nuestros presentadores será el anfitrión de la sesión de preguntas y respuestas finalmente este seminario seminario web está siendo grabado publicaremos una grabación de este seminario en nuestro sitio web también le estaremos enviando un correo electrónico de seguimiento de entre cuarenta y cuarenta y ocho horas con un enlace a las diapositivas y la grabación del seminario web antes de presentar a nuestros exponentes voy a dar una rápida presentación sobre quiénes somos en clean energy group clean energy group es una organización nacional sin fines de lucro con sede en vermont que trabaja para promover la innovación en tecnologías energía limpia a través de políticas finanzas y apoyo a nivel de proyectos individuales nuestro trabajo es financiado con el apoyo de varias fundaciones privadas también tenemos una organización hermana clean energy states alliance que es una coalición de organizaciones por membresía primordialmente agencias estatales que administran fondos de energía limpia el proyecto de energía resistente tiene como objetivo mejorar el acceso a las tecnologías de energía resistente principalmente la energía solar fotovoltaica y el almacenamiento de baterías en comunidades de bajos ingresos por todos los eeuu nuestros esfuerzos incluyen defensa educación y apoyo por el desarrollo de proyectos trabajamos con formuladores de políticas estatales y federales para promover políticas incentivos y estructuras reguladoras que permitan un mayor acceso análisis y informes de los actores así como organizar seminarios web como este pueden con puede encontrar todos estos recursos en nuestro sitio clean y group punto org puede ver aquí que hemos trabajado en más de 150 proyectos en todo el país muchos proyectos destacan destacados en este mapa se encuentran en las costas este oeste pero también estamos apoyando cada vez más asociados a asociados en el medio oeste y el sureste si está interesado en obtener más información nos recomiendo que visite nuestra página web ahora permíteme presentarles a nuestra primera invitada maryldi ahumada paras maryldi es estudiante de doctorado en ingeniería eléctrica en la universidad de washington desde el dos mil diecisiete previo a sus estudios de posgrado trabajo cuatro años en general electric power en diseño y operación de turbinas de generación eléctrica tiene una licenciatura en ingeniería mecatrónica por parte del tecnológico de monterrey en méxico sus intereses son resistencia planeación y operación de la red eléctrica con integración de recursos renovables bienvenida muchas gracias por la invitación y la presentación durante los próximos minutos me gustaría presentarles un proyecto de investigación elaborado por alumnos profesores e investigadores de la universidad de washington en seattle enfocado principalmente en alternativas limpias de energía para combatir casos de emergencia después de desastres naturales nuestro caso específico de este proyecto de un proceso completo de investigación desde su inicio de evaluación diseño hasta terminar con análisis y ejecución este trata sobre los sistemas específicamente solares y almacenamiento en el caso de puerto rico directamente en una región del centro de puerto rico después del huracán maría en jayuya esta zona es montañosa y tienen otras dificultades y tiene diferentes retos que a diferencia de la capital o ponce que son ciudades más grandes en sólo simplemente con un recordatorio del contexto recordemos que en septiembre en el 2017 el huracán maría de categoría 5 devastó la isla de puerto rico dejando no sólo esté destruyendo todo en su camino una gran devastación de varias infraestructuras incluyendo la red eléctrica como podemos ver en la gráfica izquierda es el proceso de la electricidad resta de restaurada desde el inicio de del huracán hasta más o menos marzo seis meses después vemos apenas que ya está alcanzando a su máximo potencial de electricidad restaurada ahora esto sólo simplemente son puntos en una gráfica pero realmente cuando desglosamos estos puntos al a las personas y a las familias que afectan no todos somos afectados de la misma manera algunos tienen mayores vulnerabilidades y dependen de la electricidad mayormente entonces nuestro proyecto primero fue investigar quiénes son estas personas y que padecen durante un apagón eléctrico de larga duración nosotros encontramos estas dos categorías siendo pacientes con tratamientos médicos cuyo tratamiento es en en dentro de su domicilio de su hogar los pacientes severos que son necesitan de estas terapias y de estos equipos para mantener vida como por ejemplo pacientes de diálisis con respiradores y terapia de oxígeno a estos casos una evacuación es necesaria de la isla tanto antes posible y no fueron el enfoque de nuestro estudio nuestro estudio nuestro estudio se enfocó más en pacientes de serios cuya salud se va deteriorando con el sin el acceso a electricidad casos de asmáticos trastorno de sueño movilidad pacientes encamados pacientes con diabetes que necesitan refrigerar la insulina o alimentación este por jefe ahora antes de empezar a hacer un diseño de unos equipos sistemas solares que podrían ayudar a abastecer estas esta energía necesitamos saber cuántas personas un desglose de la población cuántas personas dependen de esta electricidad cuántas pueden ser evacuadas cuando nos pueden ser atendidas en en sus propios hogares cuántas se tienen que mover a otras movilidad a otras comunidades que cuál es la cantidad requerida por cada individuo cuánto consumen los aparatos todo estas este información fue el inicio de nuestro proyecto para para poder saber cómo responder de forma adecuada y eficiente a tal devastación y entonces empezamos a aprender y nosotros desde un enfoque de ingeniería eléctrica ingeniería química en medicina intentamos diseñar diferentes alternativas y diferentes soluciones empezando por generadores de gas y diésel o plantas eléctricas a diferencia de sistemas solares con paneles fotovoltaicos y baterías y empezar a ver si uniendo estos podremos hacer micro redes que sirvan para comunidades pequeñas en vez de a nivel familiar o nivel hogar también aprendimos de cuáles eran las barreras tecnológicas sociales y económicas para poder implementar estas soluciones y las vulnerabilidades específicas de cada comunidad recordemos bueno sólo para plantear el esquema de nuestro proyecto duró casi un año y tuvimos tres viajes a la zona de jayuya al centro de la isla de puerto rico en nuestro primer viaje fue 60 días después del huracán en noviembre posteriormente regresamos en marzo del 2018 y finalmente en julio del 2018 con nuestros tercer viaje y les voy a platicar un poquito de cada uno de los viajes y lo que encontramos en cada uno el primero fue más sobre la evaluación preliminar de las necesidades de la comunidad en este nada más para pintar el panorama estas fueron una de las fotos que tomamos durante nuestro viaje donde vemos postes de luz caídos que sólo ejemplifican la magnitud del desastre y el esfuerzo necesario para poder restaurar esa red eléctrica y suplica las necesidades de las comunidades entonces identificamos pacientes algo crucial en nuestro proyecto fue el apoyo de la comunidad para identificar a estos pacientes dentro de las comunidades una vez identificados pudimos realizar entrevistas de cómo cuáles fueron los retos y cómo se adaptaron ante la adversidad de no tener electricidad tuvimos la fortuna de poder ver revisar sus aparatos ver las especificaciones técnicas en cuanto a consumo eléctrico utilización cuántas veces qué días se utilizan estos equipos y esta información nos dirige hacia mejores diseños de planeación de sistemas eléctricos una vez teniendo la evaluación regresamos a la universidad de washington y nos empezamos a plantar diferentes diseños si oto voltaicos con un almacenamiento que pudieran satisfacer esta necesidad y regresamos en marzo para instalarlos nada más para plantear un poco el ejemplificar el flujo de energía dentro de un sistema empezamos del lado izquierdo con un panel fotovoltaico con batería un controlador que posteriormente es este incluido con un inversor dado que el panel fotovoltaico genera corriente directa y la mayoría de nuestros aparatos del hogar consumen corriente alterna este modo es aislado a la red eléctrica pero bien se puede agregar un un conector para funcionar en paralelo y en y optimizar el consumo de energía en cualquier hogar diseñamos cuatro diferentes tipos de energía para abastecer cuatro diferentes tipos de condiciones médicas aquí en la foto pueden ver tres de nuestros diseños de corriente alterna y finalmente uno de corriente directa al final pudimos instalar 21 sistemas dentro de familias en hayuya y en dentro de nuestro nuestro aprendizaje de instalación esto independientemente a todo lo que encontramos posterior a de nuestros sistemas podemos realmente tener un montón de lecciones aprendidas que sirven para futuras ocasiones de cómo poder adaptarse a diferentes techos a diferentes localidades a diferentes familias y así un proceso de aprendizaje finalmente dentro de nuestros sistemas colocamos un lector de datos que registraba el consumo de y generación de electricidad de cada uso específico que le dieron esas familias la degradación de la batería siendo una parte importante del costo del sistema total el perfil de carga y los cuestionarios sobre qué tan educadas estaban las familias sobre los sistemas eléctricos versus los 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 generadores eléctricos o cómo podían tener acceso a a ellos y el costo de ellos estos fueron lo que encontramos respecto al consumo y la generación de electricidad aquí vemos la gráfica de seis diferentes tasas con su consumo eléctrico podemos ver en en las líneas negras la variación de generación del panel solar contra la línea azul que fue el consumo de la carga casi utilizados a la par durante 45 días en cuanto a la degradación de la batería las líneas azules representan una un ciclos de descarga profundos más allá del 50 por ciento y esos acaban las baterías más rápido y en cuanto a los las barras rojas quiere decir que fue un uso muchísimo más saludable de la batería entonces también de esto hay que aprender a cómo poder maximizar el uso eficiente de las baterías finalmente con análisis de datos pudimos distinguir los diferentes aparados que se utilizaron durante un periodo o un día aquí vemos ejemplos del uso de refrigeradores y sistemas de entretenimiento como son el televisor que consumen la mayor energía versus sistemas más pequeños como un refrigerador chiquito DC o un nebulizador finalmente hicimos una simulación para proyectar los costos de 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 operación de un plan solar en a largo plazo que pudieran servir para minimizar cosas ya para abastecer la totalidad de carga de crítica durante un año esta carga crítica siendo equipos médicos necesarios para sobrevivir o no deteriorar la salud de los pacientes finalmente este es el resumen de la simulación donde podemos ver los diferentes cuatro casos diferentes de pacientes con diferentes tecnologías de batería proyectados a 1 2 3 5 y 10 años y como resumen de esta simulación podemos ver que aunque el costo inicial de un sistema solar que esté salinas lineación puede hacer la inversión es mayor a un generador de gasolina o de diésel si lo operas durante 66 días igual es el costo y empieza a ser más barato este sistema no sólo el costo es un beneficio sino también que es una alternativa limpia que no genera co2 y podrían llegar a empeorar en la salud de algunos pacientes asmáticos a futuro sólo simplemente tener en cuenta que los apagones de larga duración por necesitan mejorar el entendimiento sobre dependencias entre electricidad de tratamientos médicos y en cuanto a investigación mejorar el conocimiento del perfil de carga y las baterías de litio seguir incrementando esa tecnología porque van a ser un factor importante en la reducción de costos a futuro finalmente sólo quiero agradecer a nuestros patrocinadores y que pueden encontrar la publicación de este estudio en la revista power and energy magazine de la IEEE de muchísimas gracias muchas gracias maryldi nuestro siguiente invitado es edgar oscar ruiz director ejecutivo de sale relief team edgar es un nativo de puerto rico y ex médico de combate del ejército de estados unidos edgar ha supervisado personalmente la recaudación de fondos compra de suministros transporte distribución y instalaciones de sale relief team solar y distribuciones de kits fb un instalador off-grid se ha centrado en la educación y la capacitación ayudo enseñar clases formales energía solar off-grid en puerto rico el objetivo es educar a más personas en energía solar para ayudar con la resistencia energética los proyectos actuales son los despliegues solares la educación solar y la micro red viques esperanza bienvenido muchas gracias y buenas tardes a las personas que nos están escuchando en este seminario esta tarde quiero comenzar pues diciendo que soy el director ejecutivo de sale relief team y entonces este ya nosotros sabemos también esperen un momento oscar you just want to make sure you click the slide before you start using arrows ya este disculpe un momento que tenemos un aquí un pequeñito problema técnico de cómo mover los slides ahí vamos ok a lo que esperamos que se salvamos este problema con los slides que tenemos ahí ok este pues la historia más o menos comienza en la este pues en septiembre del 2017 cuando maría le azotó a puerto rico y todo la isla de puerto rico se quedó sin electricidad nosotros específicamente pues este nos tiramos desde con un velero desde los estados unidos hasta puerto rico específicamente para afectar este la isla municipio de vieques y culebra dado a que si puerto rico está teniendo problemas pues las islas van a tener mucho más problemas ya que hay que arreglar la isla grande antes de arreglar las islas más pequeñas este nosotros nos tiramos por barco y trajimos varios suministros y entonces después que llegamos este empezamos a hacer pequeñas instalaciones solares este hicimos instalaciones solares en vieques en otuado este y ayudamos en otro centro en otros sitios alrededor de la isla este ya mucha gente sabe de que muchos de los problemas que habían después de maría pues la comunicación y también la accesibilidad de llegar a muchos de estos sitios nosotros tenemos un profesor de la universidad de puerto rico en el recinto universitario de mayagüez que hizo un análisis técnico de cuántas horas se perdieron este del consumo del consumo eléctrico y entonces esto es una de las gráficas que él hizo de todos los consumidores en puerto rico cuánto tiempo le tomó llegar la luz de nuevo entonces específicamente este vemos que la última persona que le llegó la electricidad a través de la red de energía de puerto rico le tomaron 329 días y esto no es contando que en las islas municipios de vieques y culebra había que la electricidad a través de la red no le llegó hasta el diciembre del 2018 la culebra no le llegó hasta el marzo del 2019 dado que estaban corriendo con generadores y entonces ¿por qué le explico esto? porque el problema que tenemos es que tenemos unas comunidades bien vulnerables que existen en puerto rico y en otros sitios que cuando suceden cosas así pues le va a tomar más tiempo por las mejores intenciones que se hayan y por los mejores equipos que hayan la capacidad de tratar de arreglar todas las cosas a la misma vez se va a hacer difícil y esta es una de las razones que nosotros somos bien impulsadores de hacer sistemas que puedan tener almacenamiento de baterías o de otras opciones dado a que la experiencia de María nos ha enseñado de que se va a tomar alguna gente hasta casi un año en llegar la electricidad de nuevo entonces pues aquí hay un ejemplo para seguir la conversación específicamente para las islas municipios aquí hay un ejemplo de uno de los generadores que se estaba utilizando para las islas al fin y al cabo se tomaron cuatro generadores para coger a vieques y dos generadores de esta capacidad para correr la culebra y ellos con estos generadores tuvieron sus propios problemas de que se dañaron hubo que traer otros más que no son la más no es la fuente más resiliente de cómo generar la electricidad porque estos son generadores que están diseñados para hacer temporeramente y no permanentemente este otro de los problemas que tenemos en vieques específicamente y por lo tanto culebra ya que ellos están conectados con nosotros es que el cable submarino que suple a la isla de vieques y culebra está cerca del fin de uso y también la erosión marítima le está dando le está afectando seriamente la capacidad de que ese cable siga funcionando como se supone disculpen los problemas técnicos que el internet mío no es el más rápido del mundo y estoy teniendo problemas pasando para la próxima y ¡Gracias! Pues nosotros, los dos enfoques que tenemos, pues uno es la educación, ya que dado a que los sistemas off-grid van a ser utilizados en sitios que van a estar más separados del acceso, dado a que pase cualquier otra emergencia, pues va a haber mucho trabajo de tratar de limpiar las carreteras, las comunicaciones y todas esas cosas. Pues nuestro enfoque es, por lo menos, darle una educación, aunque sea básica, de cómo tratar de mantener los sistemas y reparaciones mínimas de cómo mantener el sistema corriendo, dado a que si no es la comunicación y si no es las carreteras, pues no se va a hacer muy fácil llegar a las tiendas. Y a los sitios donde se puedan conseguir las piezas. Y entonces, el otro proyecto que nosotros estamos trabajando es una micro red en el barrio de La Esperanza, en Vieques. Este proyecto, hay más o menos unas 400 residencias que están localizadas bastante cerca una de las otras, de 12 a 16 negocios. En este sector, hay una combinación de diferentes personas y diferentes separaciones socioeconómicas que nosotros creemos que haciendo esta micro red podemos ayudar a todo el mundo a la misma vez, utilizando los recursos que estamos utilizando los recursos que todo el mundo tiene y tratando de suplir una manera más autosuficiente la energía a no solamente a diferentes residencias que están allí en el lugar, pero también a los negocios y a las escuelas que están allí. Una de las maneras que estamos investigando cómo lo podemos hacer es específicamente a las personas que se les haga difícil costear estos sistemas solares, ya que sabemos que son bastante costosos, es tratar de regar un acuerdo de renta de espacio del techo, ya que hay muchas residencias en Puerto Rico que tienen techos que son bastante planos, donde se le puede poner mucho más paneles de lo que la gente va a necesitar. Y entonces pues podemos vender esa electricidad a otros consumidores, ayudando a bajar el cargo que se le va a tener que cobrar a las personas que están utilizando este sistema. Y entonces así también tener un sistema más resiliente que se puede usar, que en sí el vecino tuyo también sirve como backup, que si te pasa algo el sistema tuyo, pues también se puede utilizar de energía de otras, de otros sitios cercanos a ti. Y entonces como les dije, nuestro enfoque primordialmente es pues la instalación de estos sistemas, la conversación del microgrid para tratar de conectar las diferentes comunidades y las diferentes residencias para que sea un backup mejor. Y entonces también la educación para que la gente tenga por lo menos una capacidad de cómo reparar o de cómo estos sistemas funcionan, de cómo utilizarlos y cómo lograr estos sistemas. Entonces uno de los problemas que tenemos especialmente en Vieques específicamente es que no tenemos este, peritos electricistas licenciados como instaladores solares, solamente en estos momentos hay tres instaladores que hacen off-grid. Y uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es que la licenciatura solamente se le permiten a los peritos electricistas y a los ingenieros eléctricos. Y esas dos profesiones conllevan muchos, para ser peritos electricistas son de 18 a 24 meses y un ingeniero eléctrico son de 4 a 6 años. Entonces eso conlleva mucha educación y específicamente en Vieques. Entonces si tú tienes alguien que se entrena como perito electricista o ingeniero eléctrico, las posibilidades de que vuelva para Vieques son muy pocas. Y entonces pues por eso nosotros estamos impulsando estas clases de aprender cómo hacer instalaciones off-grid. Y como el señalé también estamos tratando de ver cómo se puede llegar a un acuerdo en Puerto Rico a reconocer algo que sea entre medio de alguien que no sepa nada, a que sea perito electricista cuando vengan a instalaciones que no tengan, que no estén conectadas al sistema eléctrico de la autoridad. Para por lo menos tener un estándar que se pueda usar a través de la isla para poder, pues así cuando sucedan situaciones así o si alguien va a revisar otro sistema, por lo menos hayan unas cosas básicas que todo el mundo sepa que sean universales. Porque especialmente después de María, mucha gente empezó a conectar muchas cosas diferentes y mucha gente sabe que cada sistema es bien diferente. Y si no tienes la persona que lo conectó, pues a veces uno se toma más tiempo investigando qué es lo que hay en vez de estar reparando. Y entonces, pues gracias al Clean Energy Group y gracias a las otras personas que están hablando hoy también, pues hemos logrado utilizar el research que la presentadora previa hizo. Y entonces el presentador que viene después de mí, pues hemos colaborado para hacer, para ver cómo podemos hacer por lo menos un poquito más de un estándar de cómo podemos llevar la conversación de hacer el sistema off-grid. Que independientemente de dónde estemos en la isla de Puerto Rico, pues que sean parecidos o que por lo menos sabemos dónde están las piezas y qué se ve bien y qué se ve mal. Esto fue una de las clases que Will Heagal, que es el próximo presentador, se organizó en Las Marías y pudimos allí en el CAMBU, pudimos hacer una clase de dos días y se hizo un sistema off-grid para que puedan coger el centro. Y entonces, pues también nuestro enfoque es, pues, aprender muchas de estas lecciones que podemos sacar de lo que pasó después de María y poder usarla en otras islas en el Caribe, dado que estamos en la misma situación, de que estamos en... Somos islas que estamos aisladas y estamos en una zona donde los huracanes, siempre va a haber una isla en el Caribe que le va a dar un huracán o que va a tener problemas con la electricidad. Y si podemos seguir cogiendo lo que hemos aprendido y llevarlo a otros sitios, pues eso sería una tremenda idea. Y con eso, termino mi presentación y entonces ahora se lo devuelvo a la presentadora. Gracias, Oscar. Y por último, tenemos a Will Heagard. Will Heagard es el director de Footprint Project, una organización sin fines de lucro basado en Minneapolis, que apoya comunidades y primeros en responder a desastres con sistemas móviles solares. Will ve cada desastre como una oportunidad para reconstruir de manera más ecológica. Will asistió como paramédico con el International Medical Corps al tifón Haiyan, luego desplegó la refrigeración solar en África Occidental durante el brote de ébola. A nivel nacional, Will ha estado en el terreno con el Team Rubicon después de desastres en Louisiana, Minnesota y Puerto Rico. Fascinado por la conexión entre la salud pública, las ciencias ambientales y la crisis humanitaria, él lidera proyectos que se encuentran en el nexo de la respuesta de emergencia y el desarrollo sostenible. Actualmente es miembro de la Junta de Organizaciones Voluntarias de Minnesota Activas en Desastres. Bienvenido, Will. Gracias y gracias a todos para venir. Quiero agradecer al Clean Energy Group para hacer este webinar. Creo que es muy importante para conocer todos y colaborar en estos proyectos. Entonces voy a hablar o tratar de hablar un poquito rápido para que podamos hacer las preguntas. Quizás, pero entonces voy a comenzar. Quizás sí funciona. Ok. Dame un segundo. Quizás tengo el mismo problema de Oscar. Vamos a ver. Estoy hablando desde el Pidecomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Entonces, gastarías a ellos para donar su oficina. Y con el momento creo que... Vamos a ver si puedo comenzar esto. Ok. Quizás... Ok. El plan. Primero voy a hablar un poquito de la historia del trailer solar que hemos hecho en Puerto Rico en colaboración con la oficina de manejo de emergencias de Vieques y también con fondos de Clean Energy Group y Blue Haven Initiative. Oscar también ha ayudado a eso mucho. Entonces, gracias a Oscar para su ayuda acá. Entonces, vamos a hacer como un poquito de recurso de historia del trailer solar y después hablamos de dónde estamos en este proyecto, dónde queremos estar y las amenazas y oportunidades de este proyecto pequeño. Que quizás tenía otras oportunidades más afuera de Puerto Rico. Entonces, comenzamos en noviembre de 2018 después de hacer una evaluación del edificio de Ome, de Ome Vieques. Entonces, hicimos la evaluación y después de comenzar el diseño que hemos preparado por el edificio de Ome en Vieques, Ome nos informó que iba a mudar a nuevo edificio, pero no sabía exactamente dónde iba a ubicar. Entonces, teníamos este problema que necesitaban energía sustentable y energía solar, pero no sabíamos exactamente dónde era el lugar final. Entonces, comenzamos en enero de 2019, hicimos un taller con la comunidad de Vieques y la oficina de manejo municipal de emergencias para saber cómo que imaginen como la mejor intervención solar para la isola de Vieques. Ellos nos dijeron que la escuela de María M. Simón sirve como un refugio. El wifi funciona acá, entonces, permiso por eso, pero nos dijeron que la escuela sirve como refugio, entonces sería un mejor lugar para un sistema como temporario de un contenedor que tenía como sistema solar, con espacio para los gerentes de Ome, a coordinar cuando hay un desastre. Entonces, en enero de 2019 cambiamos el diseño de este sistema al diseño del contenedor. Ok, en el... hace como... en marzo de... o mayo, permiso, de 2019, estábamos diseñando el sistema contenedor y Oscar me avisó que la Cruz Roja estaba instalando un sistema más grande en la escuela de María Simón. Entonces, no queríamos duplicar nuestros reportes, entonces hablamos con Ome y decidimos juntos hacer un sistema solar por un trailer que podría seguir Ome si se muda y también sería más fácil pasar el título de este generador solar en Uruidas al beneficiario. Entonces, construimos el trailer en julio y teníamos una colaboración fuerte con una empresa que fabrica trailers en Wisconsin y ellos habían hecho trailers solares antes. Entonces, eso sería una buena colaboración, pero ellos nunca han hecho un trailer de este tamaño, entonces estaba un proyecto interesante para todos. En octubre de 2019, Oscar Edgar, el presentador antes, manejó el trailer desde Wisconsin hasta Florida y ahora el trailer o el remolque solar está ubicado en el Fideicomiso para Ciencia y Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Entonces, construyeron el cuadro aluminio en julio, pero también todavía tenemos que instalar las baterías y inversor. Entonces, ahorita el trailer es como un cuadro de solar sin los otros componentes. Entonces, ahora estamos, vamos a ver, ok, ahora esta semana vamos a finalizar la instalación de las baterías e inversores en el trailer. Luego, vamos a probarla en San Juan antes de mudarla al OME de Vieques, pasar el título y formar los gerentes de emergencia sobre el uso de este tipo de sistema. El sistema final es como parte de 5 kW de placas solares, 8 kW de inversor de Solark y 20 kWh de baterías de Simplify. El trailer es de aluminio, entonces, un momento. Las metas para 2020 es aumentar el diseño integrando para los más casos de uso, como el radio, el cocinero, la construcción, u otros casos de uso que usan la oficina de manejo de emergencias. Ahora, también queremos construir otros remolques pilotos completamente en Puerto Rico, como un programa integrado de desarrollo, preparación de emergencia y educación de energía renovable. Entonces, gracias a todos, quería decir también que estamos preparando un entrenamiento rápido para sistemas solares con baterías por personas que no son ingenieros. Entonces, es un currículum básico y bastante práctico y también Oscar nos ha ayudado con este currículum. Gracias a todos. Hay unos recursos acá. También debía poner el recurso de Clean Energy Group también. Pero por eso voy a decir gracias a todos que han contribuido a este proyecto pilot y quizás podemos hacer las preguntas para todos. Gracias. ¿Está bien? Gracias, Will. Ahora vamos a comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas liderada por Oscar Ruiz. Hola, nosotros consideramos baterías de plomo y de litio. La capacidad fue de 12 y fueron conectadas en paralelo para paneles solares más grandes. Sí, esas fueron las que consideramos, pero nuevas tecnologías también se podrían considerar dentro de nuestro diseño. Entonces, la próxima pregunta va a ser para los tres panelistas, comenzando con nuestra dama que acaba de contestar. Y la pregunta es, ¿el costo de estos proyectos es pagado completamente por los consumidores o hay algún tipo de subsidio, ayuda económica por alguna organización o gobierno? Claro, para nuestro proyecto fue inicio de una investigación, entonces estos sistemas solares fueron producto de donadores, de nuestros patrocinadores y de donadores individuales que nos pudieron prestar, bueno, dar los recursos para comprar estos diseños. Y los sistemas que se instalaron fueron, se regalaron, se instalaron gratuitamente. Sin embargo, después de nuestro análisis de estudio, aunque la inversión es fuerte inicialmente para un sistema solar con almacenamiento, en operación de 66 días después, más o menos comparas con un costo de una planta eléctrica o un generador. No, no consideramos nada de subsidios o recursos gubernamentales o de otras instituciones, pero sería un planteamiento a futuro después de los diseños. Entonces, yo voy a contestar la misma pregunta, los sistemas que la organización que yo estoy debajo, esos sistemas han sido donados por diferentes donantes, entonces las instalaciones se han hecho de gratis, pero sabemos que ese modelo no es el mejor modelo para ser autosuficiente en el futuro. ¿Y, Will? ¿La misma pregunta? Puede decir la pregunta otra vez, no... Sí, que era, la pregunta es, la pregunta es que si los proyectos se han sido pagados completamente por los consumidores, o si ha habido un tipo de subsidio o ayuda económica para hacer el proyecto. Sí, para este proyecto pilot era como dos fondos, subsidios, uno para el diseño desde Clean Energy Group, gracias a ustedes, y para la construcción del trailer del remolque solar, era un otro subsidio desde el Blue Haven Initiative, que es una organización más grande de inversión y de proyectos sostenibles. Entonces, queremos hacer otro como en un proyecto más sostenible financiamente, si funciona esta palabra, pero creo que la manera de hacer un trailer solar más sostenible sería como una manera de cambiar, bajar el precio del sistema, entonces hacer remolques más pequeños y que unas personas con unas familias o otras podrían comprar, pero para las más grandes sería, creo que sería un proyecto gubernamental, o también para otras personas que necesitan generadores más grandes, de remolques solares son costosos, es el problema, como este proyecto, este remolque era como 30 mil dólares para hacer totalmente, y eso era con baterías donadas por Simplapa, era como 20 kWh de baterías donadas, entonces los trailers son costosos, entonces tenemos que encontrar maneras de bajar este precio, y también como compartir el precio entre unos diferentes grupos que pueden usar el mismo sistema en diferentes tiempos. Ok, y entonces la próxima pregunta va a aparecer para nuestra primera panelista, es para Madeldi, ¿han habido estudios sobre paneles solares o sistemas que puedan resistir desastres naturales que ustedes han hecho? Estudios. Estudios principalmente para los paneles solares, ¿es esa la referencia de la pregunta? Sí, que si se han hecho estudios específicamente a ver si los paneles solares resisten desastres naturales. En nuestro estudio no consideramos qué tan resistentes son los paneles solares respecto para estar durante un desastre natural, sin embargo hablamos con un instalador en Hayuya de estos paneles y de su flota completa de los paneles que ellos ya habían instalado previo a Huracán María, varios, si no es que la mayoría y en su totalidad lograron sobrevivir el huracán. Entonces, se recomienda o por lo menos nosotros recomendamos que pusieran bajo protección estos sistemas durante una tormenta, sin embargo, hay casos que los pueden resistir completamente. Y entonces la próxima pregunta es para Will, hay un par de preguntas acerca del generador solar, la primera es que si es movible o rodante, entonces ¿cuál sería la energía que estará produciendo? y ¿cuánto tiempo sería práctico utilizar este trailer? Sí, como para... Perdón, hay una pregunta. Para un trailer, este trailer que construimos era 5 kilowatts de placas solares, 20 kilowatts de baterías, 20 kilowatts de baterías y un inversor de 5, perdón, 8 kilowatts. Entonces, y no entendí la siguiente parte de la pregunta. La siguiente parte de la pregunta es ¿para cuánto tiempo sería práctico utilizar este trailer? ¿Cuánto tiempo práctico para usar para conectar o enchufar? Sí, ¿cuánto tiempo puedes tener este trailer conectado? Oh, depende en el uso. Depende en cuánto energía necesita. Y entonces, como es muy fácil de enchufar en el sistema. Es como un generador, pero depende en cómo si estás usando todo el capacidad del inversor. Y si no tienes sol, sería como 8 kilowatts, 20 dividido por 8. Entonces, como 3, más o menos 3 horas. ¿Eso es como funciona como response? Y esto es una de las cosas que sucede mucho cuando hablamos de sistemas solares, de que siempre preguntan cuánto tiempo se puede utilizar. Y como Will dijo, depende del consumo. Mientras menos consumas, pues más te va a durar. Entonces, la próxima pregunta que sería para Will y para mí también. En lugares donde, y para la primera presentadora, en lugares donde se instalaron sistemas, ¿hubo otros proyectos o esfuerzos parecidos? ¿Y si hubo colaboraciones? Y yo voy a empezar a contestar esa pregunta diciendo de que muchos de los proyectos que hacemos siempre estamos colaborando con el más número de organizaciones que podamos colaborar, pues para tratar de, pues, hacer lo más que podamos juntos. Sí, en el caso de nuestro proyecto en Hayuya, hubo colaboración, mucha colaboración con la comunidad. Sin embargo, no hicimos una colaboración en términos de instalaciones de nuestro proyecto específico. Por otro lado, instalamos en una comunidad, un centro comunitario. Instalamos varios paneles solares y cuando volvimos por segunda vez a la isla, vimos que Tesla también había instalado un sistema muchísimo más grande que el nuestro. Entonces, también ahí hubo un impacto de otras organizaciones en la comunidad de Hayuya. ¿Y Will? No tengo mucho de añadir. Creo que es como siempre una parte de colaboración fuerte entre diversos grupos para hacer este tipo de proyectos. Nunca tenemos como todo el apoyo o el... el expertiz para hacer esto solo. Entonces, es siempre una... ¿Quién podemos integrar para hacer estos proyectos? Y entonces, como última pregunta, ya que estamos llegando al final de nuestra hora, es para mí, si estamos rentando el espacio o si estamos en propuesta y quien está pagando para desarrollar el proyecto, ahora mismo todavía estamos en la fase de propuesta y fue por una donación al Clean Energy Group que hemos podido empezar a desarrollar el proyecto. Y con eso concluyo la sección de preguntas. Muchas gracias, Oscar, Mareldi y Will. Esto concluye nuestro seminario web. Gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.